¡Señorita Moffet! La señorita Moffet se senta en una banca A comer su cuajada Y suena Vino una araña y se sentó junto a ella Y a la señorita asustó La señorita Moffet se sentó en una banca A comer su cuajada Y suena Vino una araña y se sentó junto a ella Y a la señorita asustó La señorita Moffet se sentó en una banca A comer su cuajada Y a la señorita asustó en una banca ¡Gracias! ¡Gracias!